Salve, frica, y arranca estrela Que no vaya a querer 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 Champo de goro, bota de flecha Salto la chuela de brincadeira Champo de goro, bota de flecha Salto la fila de brincadeira Clareando o céu, bota de brincadeira Salto la fila de brincadeira Que no vaya a querer La noche vela Que no vaya a querer Que no vaya a querer Arranca estrela Clareando o céu, la noche vela Que no vaya a querer Arranca estrela ¡Gracias! ¡Gracias!